¡Hola a todos! ¿Cómo han estado? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues te voy a traer otros juegos, tres juegos entretenidos, están muy buenos, yo he probado y se recomiendo porque entonces se lo pueden descargar. Bueno, el primer juego se llama Geek Beat of Road, el siguiente se llama Red Ball 4, el siguiente es Smash Hit. Bueno, vamos con el primero. Estos juegos necesitan un procesador de 1 GHz a dos núcleos, contiene 12 MB de muera RAM y Android 4.0 en adelante. En la que me gustó este video les dejaré un link que lo puedan mandar para descargar el APK. Bueno, pues aquí ya esperamos solamente que cargue el juego y nos mandará para ti de inicio. En el juego, lo que tenemos que hacer es presionar en la llave en el medio, esta, para poder instalar ya el juego. Como pueden ver en la parte derecha tenemos diferentes opciones, por ejemplo esta, es para poder mejorar el carro, esta también, aquí las llantas y aquí la pintura. Yo lo dejaré así. Vamos atrás y vamos aquí. Como pueden ver aquí está el juego, para poder mover el juego, para poder mover el carro, solamente presionamos los botones que tenemos en la pantalla. En la izquierda nos aparece con un volante y en la derecha nos aparecen diferentes botones, unos para acelerar, otros para ir hasta atrás y otro para frenar. Lo que tenemos que hacer es ir por todo el mapa para buscar puntos donde son lugares de misiones, o por ejemplo ese bar que está ahí, son unas misiones que tenemos que completar así ganar dinero y poder comprar un mejor carro. Me gusta que se ve muy bien gráficamente. Creo que en algunos dispositivos se ve como algo de pixeles. Para poder aceptar la misión, solamente ponemos en la flechita verde y en la presión del sitio. Como podemos ver aquí en la presión de misión que tenemos que ir a hacer juntos para poder recoger dinero. Tenemos que pagar por diferentes obstáculos, que sean rampas, montañas, muchas cosas así. Bueno pues no pude llegar al punto, pero si lleguemos al punto nos dará dinero y se podemos recoger los puntos para poder comprar, que sea mejor para el carro o un carro mejor. Bueno pues vamos con el siguiente juego. Este juego se llama Red Ball 4. Este juego es muy entretenido. Lo que tenemos que hacer es pasar por diferentes niveles y pasar por diferentes obstáculos. Como pueden ver aquí los botones son muy padres, solamente tenemos un botón para la derecha y la izquierda y un botón que es para poder saltar. Lo que tenemos que hacer es recoger todas las estrellas y poder pasar el nivel. Al principio nos aparece como una introducción y ahí como un cuadrado atacando a las bolas rojas y las hace cuadradas. Lo que tenemos que hacer es llegar a hacer eso y destruirlo. Tenemos que pasar por diferentes niveles. Tenemos que pasar por diferentes niveles y disparar los obstáculos. Tenemos que pasar por diferentes niveles. Tenemos que pasar por diferentes niveles. tenido. Lo que tenemos que hacer es pulsar en la pantalla para poder romper cristales así que nos den más bolas para poder disparar. Tenemos que destruir los cristales que nos ponen de frente para hacer no perder tiempo y no perder bolas. O por ejemplo si este cristal no le hacemos nada, chocamos y ponemos mis bolas. ¡Gracias! Bueno, el resultado espero que les haya gustado. Como ya les dije en la descripción del video, les haré la pica de los 3 juegos para que se lo puedan descargar. Espero que les haya gustado, comete si hay alguna obra y nos vamos a dar otro video.